Sí, hubo un corte masivo que afectó a gran parte de la provincia. Fue solucionado, fueron dos equipos que son claves en lo que tiene que ver con la distribución de Internet a toda la provincia. Usualmente no es común que haya una falla en alguno de esos dos equipos. Y cuando hay, generalmente lo que pasa es que mientras uno falla, el otro sigue funcionando y no hay ningún problema con Internet. Lo que pasó en esta vez fue algo bastante particular y bastante único en el sentido que los dos equipos entraron a funcionar mal y en el transcurso de la mañana se trató de ir resolviendo y poder volver al funcionamiento de esos dos equipos. Y como no se logró, se decidió sustituirlo por otros equipos que teníamos como respaldo. El proceso de cambiar los equipos de respaldo lleva un tiempo y eso fue lo que prolongó un poco el corte que hubo esta mañana en la provincia. ¿Se sabe por qué fallaron los dos equipos? Al parecer en principio sería un problema, una falla de memoria. Los equipos esos ya se sacaron. Todavía falta hacer el análisis de cuál ha sido el problema. Por ahora lo prioritario ha sido primero devolver el servicio, que es lo que se está dando paulatinamente en algunos lugares que todavía estamos trabajando. La mayoría de los lugares hoy ya tienen el servicio, estamos trabajando en lugares muy puntuales donde todavía falta implementar algunas cuestiones para que lo puedan recuperar. Pero con un poco más de tiempo y ya con la tranquilidad que el servicio se ha brindado, se van a analizar bien los dos equipos a ver qué fue lo que sucedió. ¿Analizarán luego si hay que plantear alguna estrategia para que esto no suceda? Sí, hay un plan de contingencia para cuando esto ocurre. Esto no es algo que va a ocurrir todos los días, ocurrió una vez puntual. Esperamos que no se vuelva a repetir en un tiempo, si no se repite nunca mejor, pero esperamos que no se repita en un plazo muy largo. Bien, ¿afectó a toda la provincia entonces? Afectó a gran parte de los clientes que tiene Aguas del Colorado y también a la Administración Pública Provincial y los servicios que brinda la Administración Pública Provincial.